El desayuno es esencial, afirma la actriz. Me despierto y siempre tengo que tomar café. Luego me gusta comer frutas. Puede ser piña o papaya. Si tengo tiempo, hago un jugo verde con todas las cosas verdes que pueda encontrar en la nevera. Me gusta comer una harinita, como una arepa o un trozo de pan. Si no, no funciono bien. Edit post.